Música Fraternal y cariñoso saludo a toda la comunidad de Quinta Normal en este aniversario, en su primer siglo de vida porque seguramente Quinta Normal va a cumplir muchos siglos más y muy muy especialmente a la alcaldesa Carmen Gloria Fernández que en esta época le corresponde y tiene el honor de dirigir esta hermosa comuna una hermosa comuna con historia, con centros muy muy importantes identificables en todo Santiago y en todo Chile desearles de que sigan progresando, de que sigan creciendo se lo merece toda la comunidad de Quinta Normal se lo merece cada uno de sus vecinos para mí, como alcalde de la granja, como vecino, como chileno y además también ligado a esta comuna porque yo estudié acá en Quinta Normal hice toda mi enseñanza media es un honor poder saludarlos y poder desearles lo mejor a cada uno de ustedes muchas felicidades y los invito a participar, a trabajar con la alcaldesa y a seguir construyendo esta hermosa comuna, este hermoso territorio vida digna con todos, vida buena con todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!